Gracias mamá, te depende nunca pase hambre Este dolor y los golpes de la vida nos hicieron grandes No hay rencor siempre apuntando a ser mejor Entre cobardes que no aguantaron la toma El sacrificio muy grande entre buenos paisajes y malas caras Sigo en estos viajes, en estos dramas Los que necesito apoyo y te giran la cara Pronto el pollo, nunca pasó nada Salimos de nuevo, nunca mueren las plagas Para mí no es resistir, es salir fuera y vertir Todo el odio y la rabia por la desigualdad En algo productivo no se agil Buscate un motivo para vivir, no muerto en vida Buscando comida para sentir, es así Sigo en estos mares de desconfianza Y en fin, no son tus curvas, es tu manera de reír No es la altura, es el vértigo for real Con y por los míos, los que siguen hasta el fin Mamen Si no fuera por esa cara no sería nada Si tuviera todas esas lanas tendría tosos panas Que no se saben si son de verdad, algo lo llama Tan solo sigo el tiempo mientras mi cuerpo lo emana Si no fuera por esas caras no sería nada Si tuviera toda esa lana tendría tus opanas Que no se saben si son de verdad algo lo llama Tan solo sigo el tiempo mientras mi cuerpo lo emana Y es simple si te importara no lo haría Si le da la cara no es culpa mía Si al menos se interesaran esperando no estarían Yo quiero cosechar por eso siembro en mis tierras Y les doy vida quiero pirámides Y estoy sinchando los blogs aprendiendo del paso del tiempo No pierdo el enfoque siempre fui a buscarla Nunca esperé el rebote en otras épocas Alejao bro de todos esos motherfuckers Que te están drogando me preguntan mami Yo laburando busco money A pico y pala con el dummy Carajo contra el tatami Si dale brazo a torcer en crisis como el 2000 Me quieren dos y no se la dejo tan fácil party Es ahora o nunca con mis pares Sacudo y nunca se abro el party Parto la torta a modo iluminar Y nadie me ve pero ahí estoy tomando el control Poniendo lo que merecemos en la mesa mami Por eso y festejo con todas mis brodas Que aunque nos veamos menos Sé que su amistad no es vana Que van a meter la mano en el fuego Si el vaso se derrama Y no la mano en el saco El hoy es nuestro mañana Por eso hoy festejo con mi brada Que aunque nos veamos menos Sé que su amistad no es vana Que van a meter la mano en el fuego Si el vaso se derrama Y no la mano en el saco Bro, el hoy es nuestro pa' Directamente desde la BD El hoy es nuestro pa' Duelo yoga Lo va� огром Go Grazie muy bien Lo que más nos veamos ос Norte Lo que más nos veamos Lo que más nos veamos Lo que más nos veamos Lo que más nos veamos